Encontramos entonces el siguiente tema, denominado cuadrilátero. Sigue siendo repaso porque igual el año anterior hablamos algo sobre esto, ¿verdad? ¿Qué es un cuadrilátero? ¿Es una figura de cuatro lados? Es una figura geométrica de cuatro lados. Correcto. No es más. Una figura geométrica de cuatro lados. Su nombre lo está diciendo. Cuadrilátero. Así yo no sepa qué es un cuadrilátero, el mismo nombre me lo está diciendo, ¿no? Cuadrilátero. Cuadri, cuadrado, cuatro, más y cuatro lados. Ah, ya, profesor, cuatro lados. ¿Listo? Aquí está. Pero ya no podemos decir que es una figura, sino un qué. Es un polígono. Polígono, correcto. ¿Sí? Toda figura geométrica conocida y por conocer se denomina polígono. ¿Listo? ¿Listo? Sino que este polígono tiene cuatro lados, cuatro vértices y cuatro ángulos internos. A diferencia de los tríngulos. Bueno, los cuadriláteros. Convexos. ¿Qué es un cuadrilátero convexo? Bueno, repito. ¿Qué es un polígono convexo? ¿Dónde todas sus ángulos son iguales? Correcto. Una figura o un polígono convexo es aquel que todos sus ángulos son menores a 180 grados. ¿Listo? Entonces, en los cuadriláteros que cumplen con esa función. Profe, ¿cómo es que hay cuadriláteros que tengan ángulos mayores a 180 grados? Sí, claro. Podemos dibujar uno aquí. ¿Cuántos lados tiene? Cuatro. Cuatro. ¿Sí ven? Tiene cuatro lados. Y además de eso, este ángulo mide más de 180. O sea, ¿que este es un cuadrilátero convexo? No. No, recuerden que convexo es que no se pasa de 180. ¿Qué es lo contrario a convexo? Con cuadro. Con cuadro. Correcto. Muy bien. Entonces, este cuadrilátero no entra dentro de esos que voy a hablar. Solamente entran los convexos. ¿Listo? Entonces, los convexos se clasifican en tres tipos de cuadriláteros. Paralelogramos, trapecios o trapezoides. ¿Listo? ¿Van haciendo memoria o no? ¿Qué es un paralelogramo? Bueno, su nombre lo está indicando ya. Paralelo. Que tiene sus dos pares de lados paralelos. ¿Sí? ¿Qué es lo que significa paralelo? Que tengan igual sentido. ¿Sí o no? Entonces, los paralelogramos que tienen los lados opuestos paralelos o los dos pares de lados paralelos se clasifican en rectángulo, rombo, cuadrado o romboid. ¿Listo? Y allí encuentran las características de cada uno. ¿Rectángulo? ¿Tiene cuatro ángulos rectos? Sí, claro. Tiene cuatro ángulos rectos igual que un cuadrado. ¿Pero cuál es la diferencia entre un rectángulo y un cuadrado? El rectángulo tiene dos ángulos. ¿El rectángulo qué? Tiene dos de sus lados desiguales y el cuadrado no tiene ningún lado desigual. Correcto. Que dos pares de sus lados no miden lo mismo que los otros dos. Muy bien. Correcto. ¿Listo? Están en lo cierto. La diferencia entre un rectángulo y un cuadrado es que el rectángulo tiene un par de lados de diferente medida que el otro par. Mientras que el cuadrado tiene sus cuatro lados iguales. ¿Listo? ¿Pero por qué son paralelogramos? Observemos. El lado, por ejemplo, el lado derecho es paralelo al lado izquierdo. Y el lado superior es paralelo al lado inferior. Y si hacemos este análisis en cada uno de las otras figuras, nos damos cuenta de lo mismo. El rombo tiene este lado paralelo a este que está acá y lo mismo pasa con sus otros dos lados. Es decir, que si un cuadrilátero tiene un par de lados paralelos y el otro no, ya deja de ser paralelogramo. ¿Listo? Esa es la condición para que sea paralelogramo. Lo mismo pasa con el cuadrado y el rombo. Entonces, ¿qué es un rectángulo? ¿Qué es un rectángulo? Una figura de cuatro lados con un par de lados desiguales. Sí, profe, eso está bien, eso ya lo sabemos. Pero, en clasificación, un rectángulo es un paralelogramo y a su vez es un cuadrilátero. Cuadrilátero. ¿Listo? Eso es. Lo mismo pasa con el rombo, cuadrado y rombo. Bueno, trapecio. No sé si se acuerden del trapecio. Aquí está. ¿Sí ven? ¿Qué diferencia un trapecio y un paralelogramo? Que el trapecio tiene solamente un par de lados paralelos. Solamente un par de lados paralelos. Mírenlos acá. Izquierdo con el derecho. Por favor, pero miden diferente. Sí, claro. No importa. Pero son paralelos. ¿Sí ven? Mientras que estos dos lados, que está en la parte de arriba con el de la parte inferior, no son paralelos. ¿Sí ven? Tienen diferente sentido. Entonces, cuando esto ocurre, el cuadrilátero ya no es paralelogramo, sino trapecio. Solamente con un par de lados paralelos. Y aquí, pues, se nombran las partes del trapecio. Las bases son los lados opuestos que son paralelos. O sea, este, el lado AC y el lado BF. Son bases. Traemos eso porque más del antículo lo vamos a necesitar. Y la altura. ¿Qué viene siendo? La distancia que separa los dos lados paralelos. ¿Listo? ¿Listo? Bueno. Entonces, los trapecios se mantienen una clasificación aparte. O sea, un trapecio, además de ser cuadrilátero, un trapecio también tiene un nombre dependiendo de los ángulos internos que tenga. ¿Sí? Por ejemplo, el trapecio rectángulo tiene dos ángulos rectos. O sea, dos ángulos que tienen 90 grados de medida. El trapecio isósceles tiene dos lados de igual medida. O sea, ¿cuáles dos lados? Los no paralelos. Los no paralelos. Si esos dos lados miren lo mismo, se llama trapecio isósceles. Profe, ¿las bases también pueden medir lo mismo? No. Las bases en un trapecio siempre van a ser distintas. ¿Por qué? Porque los dos lados que no son paralelos, como al no ser paralelos en el diferente sentido, obviamente se van a abrir. ¿Sí? En algún lado, en algún punto. Y como se abren, ¿qué va a pasar con el lado inferior? Se va a expandir más que el lado superior. ¿Listo? Por eso las bases nunca pueden ser iguales en un trapecio. Las bases siempre van a ser distintas. ¿Listo? Mientras que los lados que no son paralelos sí pueden llegar a ser iguales. Y cuando esto ocurre, se llama trapecio isósceles. Y el trapecio escaleno es cuando tiene los cuatro lados de diferente medida. ¿Sí? Las dos bases, pues ya sabemos que van a medir siempre distinto. Pero cuando los dos lados que no son paralelos miden diferente también, entonces ahí obtengo cuatro lados de diferente medida. Obviamente conservando las características del trapecio. ¿Cuáles son las características del trapecio? Dos lados paralelos. Y los otros no. ¿Listo? Todas las medidas, miren que aquí lo podemos observar, ni siquiera con mediciones. Podemos notar que el trapecio tiene diferentes medidas. Bueno, ¿alguna pregunta está allí? ¿Un show bla bla bla? ¿Ninguna? Repito, eso ya lo vimos el año pasado, ¿no? Algo por allá, yo sé que no se lo van a recordar 100%, pero algo por allá les debe de decir. Ah, sí. ¿Cristian? Profe, que en el trapecio rectángulo usted nos había enseñado otro. ¿Cuál? No era siempre el mismo, que era, creo que de lisóceles, que ese era parecido a lisóceles, pero era con un solo lado regular. Exacto, pero ese ya no es trapecio. Ese es qué? Trapezoide. Ese. ¿Listo? ¿Qué es el trapezoide? Pues aquí lo dice, es un cuadrilátero convexo en el cual ningún par de lados opuestos es paralelos. ¿Saben cómo nos... ¿Saben cómo vamos quitando el concepto de paralelos? A ver, si los dos pares de lados son paralelos, se llama paralelogramos. Si un solo par es paralelo, trapecio. ¿Y si ninguno es paralelo? Trapezoide. Exactamente. Y aquí está, miren. ¿Cómo observar, no? Aquí están dos ejemplos de trapezoide. Trapezoide simétrico. Y trapezoide asimétrico. ¿Listo? ¿Qué es un trapezoide simétrico? Aquí lo podemos observar. Tiene la forma de una cometa, ¿sí o no? Características. Bueno, miremos. Miremos si estos dos lados son paralelos. ¿Son paralelos? No, no son paralelos. No son absolutamente nada paralelos. Si yo sigo de largo con ellos, va a haber un punto donde se van a qué? A unir, a encontrar, a intersecar, a cortar. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo se van acercando entre más a largo lado? Eso ya hace que no sean paralelos. ¿Listo? Y lo mismo pasa con los otros dos. Miren, lo voy a hacer largo de una vez. Para que lo observemos con este. ¿Sí ven? Espérate que me moví un poco aquí. Ahí está. Bueno, ahí sí sigo. Miren que entre más largos son, más se van a acercar. O sea que aunque aparentemente parezcan, si a alguno le pareció paralelos, no lo son, mire. Hay que proyectar los lados para poder distinguirlos mejor. Entonces, observen que ninguno de los pares de lados son paralelos. Por lo tanto, se llama trapezoides. ¿Yo les dije qué significan estas líneas sobre los lados? ¿No? 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 ¿O no se acuerdan? Bueno, ¿qué significa estas líneas? Esta línea que está aquí dibujada y esto significa que los dos lados que tienen esa sola línea son congruentes. O sea, ¿congruentes si les dije qué significaba? ¿Qué son congruentes? Si hablan pasito y con el tapabocas, menos les escucho. ¿Qué son congruentes, niños? Eso sí, ya lo dije. Sí, profe. ¿Entonces? ¿Qué son congruentes cuando son iguales? Ah, muy bien. Gracias, Cristian. Pensé que nadie se acordaba o que estaban dormidos todos, tanto allá como acá. Esta línea sobre estos lados significa que las figuras son congruentes. Que las dos líneas son congruentes, que los dos lados son congruentes. Y estas otras dos líneas se dibujan dos para qué? Para diferenciarlos de los que tienen una. Y si dos lados tienen esas dos líneas, significa que son congruentes también. Entonces, características del trapezoide simétrico. Ninguno de esos pares de lados son paralelos, pero tiene un par de lados iguales. Congruentes. Congruentes, correcto. Mientras que el trapezoide asimétrico no tiene ninguna de esas características. ¿Sí? O sea, más que todo lo de los lados. Ya los lados dejan de ser iguales. Miren que no hay ninguna línea dibujada sobre él. Y además de eso, ningún par de lados son paralelos. Paralelos. ¿Listo? Entonces, ahí están los tres tipos de cuadriláteros. Paralelogramos. Trapecios. Y trapezoides. Listo, chicos. Entonces, viendo la... Terminando ya la teoría. Entonces, con este tema, los que han visto la guía, damos cierre a la guía número tres. ¿Y cómo damos cierre a la guía número tres? Con la actividad dos. ¿Listo? Recuerden que estas guías, la guía número tres, tienen una fecha de duración de las semanas 16, 17 y 18. Y esta es la semana 18. O sea, que esta semana se cierran la mayoría de las guías. En el caso de las mías, se cierran todas. Entonces, por ahora vamos a ir cerrando la de geometría. Y la cerramos con la actividad número dos. ¿Listo? La actividad número dos, ustedes ya saben, pues va consecuente al tema. Y primero que todo, fecha. ¿Listo? Miren, como yo sé que geometría y estadística lo vemos el mismo día y digamos que al mismo tiempo, no me envíen el correo de geometría y estadística el mismo. ¿Sí? Envíenme separados. ¿Sí? Tarea de geometría, puno, un correo. Tarea de estadística, puno, el otro. ¿Listo? ¿Por qué, profe? Porque así es más cómodo darles a ustedes una mejor calificación. ¿Sí? Porque a veces mandan las imágenes, entonces se combinan las fotos de geometría y con las de estadística. Entonces, yo estoy calificando lo de geometría y se me pasa la estadística. Entonces, me toca buscar y me toca ir y venir y todo eso. Y pues, la verdad, es muy incómodo. Entonces, envíenme, por favor, los correos de las... Por aparte, porque son dos asignaturas distintas. ¿Listo? Bueno, ¿ya notaron la fecha? Sí, señor. Bueno, punto número uno. Clasifica los siguientes cuadriláteros en paralelogramos, trapecios o trapezoides. Fácil. Si no se acuerda, ¿usted qué hace? Vuelvo a ver la guía. Vuelvo a ver la guía y empiezo a mirar las características que tienen. Si no está claro, entonces ahora sí, video. ¿Listo? Ahí está. Simplemente miren muy bien el cuadrilátero para que lo puedan clasificar. ¿Listo? Si ustedes dicen, ah, es un paralelogramo, entonces dígame, ¿cuál paralelogramo? Acuérdense que hay cuatro tipos de paralelogramos. Rectángulo, rombo, cuadrado y romboide. Entonces, si usted me dice, por ejemplo, el primero, es un paralelogramo. Muy bien, pero ¿qué? ¿Cuál? Entonces usted me dice, ah, es un paralelogramo tal. ¿Listo? Si es un trapecio, dígame, ¿cuál? Rectángulo, isósceles o escaleno. ¿Listo? Y si es un trapezoide, dígame, ¿cuál de los dos? Simétrico o asimétrico. ¿Listo? No es solamente decir, paralelogramo, trapecio o trapezoide, sino qué tipo de paralelogramo, qué tipo de trapecio y qué tipo de trapezoide. ¿Listo? Bueno. En el segundo punto, estamos hablando de solo trapecios. Entonces, aquí usted ya me va a decir si es rectángulo, si es isósceles o si es escaleno. ¿Listo? Miren que ahí algunos de los trapecios tienen unas líneas a los lados, ¿no? Y ya les expliqué qué significaban esas líneas. Entonces, ahí se pueden llegar un poco mejor. Y el punto 3. Entonces, teniendo en cuenta lo que expliquemos ahorita y lo que dice la guía, porque repito, si no se lo he dicho, lo repito, las guías, así sean de matemáticas y metrías estadísticas, también son para leer. No solamente leemos la de español, la de sociales, ¿sí? O las otras, sino que también las de matemáticas y metrías estadísticas son para leer. ¿Listo? Responden esas dos preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre un rectángulo y un cuadrado? ¿Y cuál es la diferencia entre un rombo y un romboide? ¿Sí? Si ustedes me dicen, la diferencia es esto, y yo veo algo como muy, no tan elaborado, pues obviamente no será una buena, no lo tendré muy en cuenta. Sean más específicos, ¿sí? Acuérdense que ustedes ya están en grado séptimo, ya no estamos en primaria, que si les preguntaba qué era un rectángulo, ustedes me decían, ah, es esto, y lo dibujaban con la mano, o lo diferenciaban señalándolo. No. Ya ustedes están en grado séptimo y ya tienen muchos conceptos geométricos los cuales les puede ayudar a responder estas preguntas. ¿Sí? Bueno. ¿Clara entonces la actividad 2? ¿Sí o no? Sí. Sí, señor. Bueno. ¿Fecha de entrega? 22 de junio. 22 de junio. Muy bien. La clase anterior les había dicho que este ejemplo, pues lo fueran leyendo o lo fueran visualizando en la guía, que de todas maneras en la clase de hoy lo iba a explicar, ¿cierto? ¿Cuál es el tema de la guía 3 de estadística? No la han leído. Medio de datos agrupados, media aritmética para datos agrupados. Media aritmética para datos agrupados. ¿Listo? ¿Qué es la media aritmética? Lo que conocemos normalmente como promedio. ¿Cierto? Entonces, la clase pasada le estaba diciendo que el promedio, si nos acordamos bien de él, decíamos que era la suma de los datos dividido entre la cantidad total de datos que tenemos. ¿Cierto? Ese es el promedio normal, o sea, para datos que no están agrupados. Pero como el tema de grado séptimo es datos agrupados, entonces, ¿cómo se calcula la media para datos agrupados? Y eso es lo que iba a explicar el día de hoy. ¿Listo? Muy bien. Aquí tenemos una tabla inicial donde me muestran los cuatro intervalos en los cuales los intervalos hacen referencia, ¿qué? A la estatura en metros de un grupo de estudiantes de grado séptimo de un colegio. Y en la otra columna me muestra el número de estudiantes, el cual podemos ya reconocer como qué. ¿Cómo es que se llama esa columna siempre? ¿Frecuencia absoluta? Correcto, frecuencia absoluta. ¿Y cómo la represento? Con una F minúscula. Con una F minúscula. ¿Listo? Muy bien. Entonces, por favor, copien esto en el cuaderno. ¿Listo? Pásenla al cuaderno. Lo primero que tiene una tabla de frecuencias para datos agrupados entre el intervalo y la frecuencia absoluta, ¿qué es? Lo que tiene una tabla de frecuencias entre los intérvalos y las frecuencias absolutas, ¿qué es? O sea, aquí en medio debería haber otra columna. ¿Cómo se llama esa columna? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Con una de intérvalos? En un cálculo de promedio normal, ¿qué haríamos? Sumamos las frecuencias. Perdón, me había que multiplicar. La frecuencia por el, ¿por el qué? Por el valor de la variable, del dato, y luego dividirlo entre la cantidad total de datos. ¿Cuál es el total de datos en este caso? 2 más 10 más 25 más 5. 42. 25 más 5 me da 42. ¿Listo? Bueno, ¿cómo es que calculamos la marca de clase? se suman los dos extremos del intervalo y se divide por 2 entonces 1,40 más 1,45 las calculadoras para que las chicas se las necesitan 2,85 2,85 muy bien y al dividirlo por 2 1,425 1,425 1,425 ¿listo? yo también me acuerdo que les di un truco para hallar las otras marcas de clase ¿de cuánto es la amplitud de cada intervalo? de 5 no, de 5 nada de 0,05 estamos hablando de decimales la amplitud es de 0,05 si yo digo de 5 entonces aquí diría 1,40 a 6,45 recuerden que los decimales lo vimos tiene una parte entera y una parte que es tiene una parte entera y una parte que es decimal decimal ¿cierto? la parte entera es completamente independiente a la parte decimal ¿listo? entonces 1,40 a 1,45 hay 0,05 centésimas acuérdense la diferencia entonces en vez de volver a sumar y dividir por 2 en los siguientes intervalos pues simplemente le sumo 0,05 a la que ya hay o sea 1,425 más 0,05 1, 1, ¿me has calculado? correcto 1,475 más 0,05 más 0,05 más 0,05 correcto ¿listo? la columna de la marca de clase no tiene total ¿listo? entonces aquí no hay necesidad de hallar total bien hasta ahí se supone que estoy haciendo algo que ustedes ya saben se supone ¿no? ¿sí? incluso no sé entonces cómo me elaboraron la secuencia no sé entonces quién me elaboró las actividades voy colocando en duda mucho eso bueno y aquí es donde entra lo nuevo para encontrar el promedio o media aritmética en un conjunto de datos agrupados lo que tenemos que hacer primero es encontrar la multiplicación o el producto entre la marca de clase y su respectiva frecuencia absoluta ¿sí? es decir que a nuestra tablita tradicional le vamos a agregar una nueva columna que se llama marca de clase por frecuencia absoluta o sea x por f ¿listo? le vamos a agregar una nueva columna que se llama marca de clase por frecuencia absoluta en términos estadísticos x por f ¿listo? x por f es una nueva columna que le vamos a agregar a la tabla ¿listo? le agregamos la nueva columna y obviamente como su nombre lo indica ¿qué hay que hacer? multiplicar x por f correcto multiplicar cada x cada valor de x o sea cada valor de la marca de clase por su respectiva frecuencia absoluta ¿listo? entonces en primer lugar tenemos 1,425 por 2 ¿sí? 1,425 por 2 2,85 2,85 muy bien luego 1,475 por 10 14,75 14,75 muy bien siguiente 1,525 por 25 38,125 38,125 y el último 1,575 por 5 7,875 7,875 7, ¿qué? 875 875 listo ese es el primer paso entonces primer paso para hallar la media aritmética en un conjunto de datos agrupados creamos una nueva columna en la tabla la cual es la multiplicación entre la marca de clase y su respectiva frecuencia absoluta realizamos entonces la operación desde cada marca de clase por cada frecuencia obtenemos estos resultados y los vamos a sumar para obtener el total ¿listo? entonces 2,85 más 14,75 más 38,125 más 7,875 vamos a verificarlo ¿cuánto te dio a ti Mayra? 63,6 correcto listo tengo dos valores iguales o sea que ya no necesito otra tercera opinión muy bien 63,6 listo vamos mirando el proceso ¿sí? marca de clase por cada frecuencia absoluta sumo los resultados obtengo el total y ahora si entonces calcularía lo que se llama promedio ¿listo? el promedio recuerden que se representa con la X y una línea arriba ¿no? igual a vamos a tomar el total que obtuvimos de esa nueva columna o sea 63,6 y lo vamos a dividir entre el total de los datos ¿cuál es el total de los datos? 42 entonces el promedio será 63,6 dividido 42 provee eso da 1.514 1.514 después del 1 que sigue 4 4 2 el 2 4 2 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 entonces 1,514 ¿bien? ¿profe la puedo dejar en 2? claro 1.51 ¿la puedo dejar en 1? claro 1.5 ¿listo? no hay problema siempre y cuando tengan en cuenta que si usted me va a tomar dos cifras decimales observen que el que sigue no sea mayor a quién? a 5 a 5 porque si es mayor a 5 ¿qué le pasaría al 1? se aproxima al 2 ¿no? se aproxima al 2 muy bien correcto entonces miren el promedio de estatura de ese grupo de estudiantes de grado séptimo de ese colegio es de 1,514 metros profe y eso el ¿cómo Néstor? y el el valor que nos dio es inexacto ajá sí ajá correcto miren ¿qué significa esto? ¿qué significa el promedio? ¿qué significa la media la media aritmética? la media aritmética hace parte de un conjunto de de medidas que se llaman medidas de tendencia central y como su nombre lo indica son medidas que están ubicadas exactamente ¿dónde? ¿en la mitad de quiénes? en la mitad de todos los datos ¿sí? medidas de tendencia central significa que es hacia qué dato están apuntando todos como si todos fueran una flechita ¿sí? como si fueran mayoría por ejemplo aquí puedo decir que la mayoría de edad de ustedes es que unos 12 años 13 años ¿sí? puede decir que sí, momento exacto ¿qué me ayuda a decir eso? el promedio ¿sí? puede que haya de 14 o 15 años puede que haya de 11 pero la mayoría es de 12 años entonces puedo decir el promedio estudiantes de de la edad de los estudiantes de grado séptimo del liceo colombiano es de 12 años aproximadamente o 12,5 pues si lo quiero poner en decimales ¿listo? eso significa el promedio o media aritmética que es lo mismo que hacemos con sus notas yo les expliqué ¿no? si saco 5 notas entonces sumo el valor de las 5 notas y lo divido por 5 y así obtengo una nota promedio o sea una nota que me representa las 5 porque las 5 no pueden decirme así todas dispersas no pueden decirme cuál es su su nivel ¿sí? si usted sacó 5 más 3 más 1 ¿cuánto le da la suma? sacó 5 sacó 3 y sacó 1 ¿cuánto le da? 9 9 divide entre cuánto entre cuántas notas saqué? 3 ¿cuánto le da eso? 3 o sea ¿qué significa eso? que su nota promedio aunque sacó un 5 un 3 y un 1 su nota promedio es de un 3 ¿listo? entonces en este caso el promedio en un dato en los datos agrupados no cambia su orientación ¿sí? sigue siendo exactamente el mismo sentido ubicarme en la mitad de los datos para hacer un dato representativo de todo el conjunto pero como estamos estamos hablando de datos agrupados sabemos que son más de de hecho yo si son más de 40 es hagan una tabla de datos agrupados pero la secuencia apenas había 37 y usted no puso hacer datos agrupados sí claro 37 pero los datos eran muy ¿qué? muy dispersos ¿y extensos? exacto muy dispersos ¿ya? por eso se construye una tabla de datos agrupados ¿listo? y ese es el proceso niños por favor si les doy una tabla es más voy a cambiar a la guía otra vez para mostrarle entonces ahora sí la actividad estadística bueno miren aquí en la guía encuentran el paso a paso miren aquí está miren explico paso a paso ¿listo? aquí está lo primero que calculó fue la marca de las marcas de clase mirenlos y se llenó una nueva columna ¿listo? y lo segundo que se hizo ¿qué fue? la multiplicación de cada marca de clase por su respectiva frecuencia y se agrega la nueva columna se suman los datos y se divide miren ahí está ¿nos dio lo mismo? ¿sí? ¿ven? ahí está paso a paso entonces observen que en la actividad yo les dejo las tablas ¿ustedes qué tienen que hacer? llenaslas facilita ¿sí? ¿sabe cuál es el problema? que el segundo punto arranca desde cero ¿cómo así desde cero? ah bueno tengo los datos pero no tengo la tabla ¿o sea que qué toca hacer? crear la tabla y ustedes ya saben crear una tabla para datos agrupados ¿o no? sí yo supongo que sí porque lo estamos viendo desde finales de grado sexto lo empezamos a repasar el periodo pasado y seguimos aquí con tablas de frecuencia de datos agrupados ¿sí? si no se acuerdan bien por favor revisen los videos anteriores del periodo pasado de estadística ahí está la explicación de cómo se construye la tabla de frecuencia de datos agrupados o si no entonces los del año pasado todos están allí mismo ahí mismo yo no he borrado ninguno ahí lo pueden encontrar ¿listo? entonces vuelvo aquí nuevamente ¿listo? ya saben correos separados se envían el mismo día pero correos separados 22 de junio correo electrónico ¿por qué insisto tanto en que escriban la fecha? porque es que yo no quiero que me digan profe es que yo necesito hacer esto rápido porque porque tal cosa o porque tal otra no, no, no anoten la fecha con fecha ustedes ya saben de su tiempo ustedes ya disponen de su tiempo para hacer las cosas ¿listo? bueno punto número uno solamente es completar las tablas y calcular el promedio o media aritmética de cada uno ¿qué van a hacer aquí? las marcas de clase luego ¿qué van a hacer? van a multiplicar cada marca de clase por la frecuencia y así van a obtener la multiplicación ¿qué van a hacer con cada uno de los resultados de la multiplicación? tranquilo Néstor habla tengo una pregunta ¿pero fue que si se tiene que hacer obligatoriamente las tres tablas o solo se puede hacer la última que está como toda completa? no ninguna está completa todas están iguales miren intervalo frecuencia intervalo frecuencia intervalo frecuencia ¿listo? solamente que una es más grande que otra de resto todas están igual en datos ¿listo? a ver por si no me han comprendido ¿cuál es la marca de clase del primer intervalo? 30 más 40 35 ¿divido 2? 35 listo ya tengo la primera marca de clase ¿qué voy a hacer con esta marca de clase? la multiplicamos por 8 correcto ¿cuánto da? 180 listo así mismo van a hacer con las demás cuando ya tengan todas las multiplicaciones ¿qué van a hacer? el promedio primero suma la columna y ahora sí calcula el promedio ¿listo? y esto es lo que va a hacer con cada una de las tablas ya la tabla está construida eso sale facilito solamente calculadora y listo ¿saben qué me parece curioso? que ustedes usen calculadora para hacer 5 más 3 pero no usen calculadora para hacer estas cosas lo digo porque es que yo creo que en sus casas lo hacen a toda hora con calculadora ¿cierto? no es no toda hora es decir bueno y el punto número 2 van a construir entonces la tabla es de 0 una tabla aquí ya les doy los intervalos o sea ¿qué se van a ahorrar? hallar la cantidad de intervalos eso es lo que se van a ahorrar tienen que hallar el rango dividirlo entre el número de intervalos para obtener ¿qué? la amplitud o sea de dónde hasta dónde van los datos de los intervalos ¿listo? bueno eso ya ustedes lo saben ya ustedes lo pueden hacer creo que usted nos dio el rango ¿listo? exactamente cuando ya tenga la tabla construida usted ¿qué necesita en la tabla? los intervalos los 8 intervalos ¿qué necesita? las 8 marcas de clases ¿qué necesita? hacer el conteo para obtener las frecuencias absolutas y después de eso ¿qué necesito? multiplicar las marcas de clase por las frecuencias para sumarlas y dirlas ¿por quién? por el total para así obtener el promedio ¿listo? eso es ¿Christian? que tenía una pregunta profe no pues es que como usted nos está diciendo hay que creer una tabla de cero ¿también hay que hacerla con el promedio o así como nos vayan enseñando normalmente? bueno se supone que las actividades que yo dejo van referentes al tema que estamos viendo si estamos viendo media aritmética de datos agrupados ¿qué necesito que calculen? la media aritmética de datos agrupados o sea que en esta tabla cuando la construya debe ir lo nuevo también por eso les repito debe ir una tabla que tenga los intervalos ¿sí? debe ir las marcas de clase debe ir la frecuencia absoluta debe ir la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta ¿listo? así debe ir la tabla lo que vimos hoy como está acá arriba así con estos cuatro con esas cuatro columnas ¿listo? ¿cuál es la diferencia de que usted debía hacerme la tabla desde cero? si no me han entendido qué es lo de cero que no entiendo por qué no lo han hecho desde cero es cuando usted construye la tabla ¿qué es lo primero que va a hacer? profe dato mayor menos dato menor correcto entonces ¿qué va a hacer primero? buscar el dato mayor y restarlo con el dato menor cuando haga esa resta ¿qué hago con esa resta? para calcular le tiene que sacar la raíz cuadrada de todo el número de datos profe la raíz cuadrada del número de datos es para calcular los números de mis intervalos pero yo ya se los estoy dando ¿cuántos números cuántos intervalos tiene que hacerle? ocho ocho o sea que no tiene que hacer la raíz cuadrada de nadie ya está ahora vuelvo y repito mi pregunta ¿qué hago con la resta del dato mayor y el dato menor? correcto se divide por la cantidad de intervalos para hallar la amplitud ¿qué es la amplitud? ¿de dónde hasta dónde van mis intervalos? ¿sí? a ver ayúdenme ¿cuál es el mayor dato de aquí? cuatrocientos cincuenta cuatrocientos cincuenta ¿y cuál es el más pequeño? quince quince vamos a ver verifiquemos quince ¿sí? ok ¿cuánto da esa resta? cuatrocientos cincuenta menos quince treinta y cuatrocientos cuatrocientos treinta y cinco muy bien ahora esa resta la divido entre el número de intervalos que es ocho porque ya lo estoy dando miren no tienen que hallar la raíz cuadrada a nadie ¿cuánto da esa división? cincuenta y cuatro punto treinta y siete treinta y siete cincuenta y cuatro punto treinta y siete pero resulta que mis datos no son decimales son enteros o sea que ese cincuenta y cuatro coma treinta y siete ¿en qué se me convierte? en cincuenta y cinco en un cincuenta y cinco dejémoslo en cincuenta y cinco comentémoslo uno de más por efecto de que pronto el último intervalo me pueda quedar más pequeño ¿no? cincuenta y cinco ¿qué significa ese cincuenta y cinco? pues que mi primer intervalo va a arrancar en quince ¿y dónde va a terminar? no cincuenta y cinco no va a terminar en cincuenta y cinco cincuenta y cinco ¿se lo sumo a quién para poder saber dónde termina? quince ¿cuánto da cincuenta y cinco más quince? setenta ah entonces mi primer intervalo va desde cincuenta y cinco perdón desde quince hasta setenta ¿y mi segundo intervalo ¿en dónde va a arrancar? en setenta setenta ¿y dónde va a terminar? pues le sumo otra vez cincuenta y cinco ciento veinticinco ¿cierto? ¿y mi tercer intervalo ¿dónde va a arrancar? ciento veinticinco ¿y dónde va a terminar? sumarle otro cincuenta y cinco ochenta ciento ochenta ah ¿y cuánto intervalo voy? ¿cuánto necesito? ocho ¿justo? ¿claro ahora sí? señor ah bueno ahí ya ahí ya les di no ahí ya les di media actividad ya ya les di media actividad no se me pueden olvidar del proceso de construir tablas de frecuencias de datos agrupados no se me pueden olvidar ¿listo? todo grado séptimo es con las benditas tablas de datos agrupados todo este bendito segundo periodo es con las tablas de frecuencias de datos agrupados no se les olvide ¿listo? ¿sabes? ¿sabes? Gracias.